Bueno amigos, comenzamos nuestro programa aquí en la Comuna de la Florida porque vinimos a conocer a Canela, una gatita que aseguran es bilingüe y además le encanta pasear con Arnés. Bueno, aquí vinimos a visitarla. Campaña Lleva a tu Gato al Veterinario presenta Historia Animal. Hola. Hola. ¿Aquí hay Canela? Sí, pasen. Hola, ¿cómo están? Hola, César. Oye, estamos emocionados. Yo no sé si hablan en inglés o en español. Yo creo que en inglés. ¿En inglés? Oye, ¿dónde está Canela? Canela está en el patio. Si gustan, ¿me acompañan? A ver. Cane. Canela, Canela. Ya te vimos. Estás camuflada, pero te vemos, gorda. Mira. ¿Y esto no es de siempre? Casi siempre. Lo que pasa es que cuando la bajamos, a veces la bajamos con Arnés o sin Arnés, pero de vuelta para subir siempre es con correa. Porque, por supuesto, no quiere dejar el patio. Ay, pero mira. Oye, pero mira. Tiene un collar hermoso. Sí, tiene un collar de bling bling que le trajeron sus vecinos del 201 de Miami. Y tiene su lunarcito en su nariz. Por eso su Instagram es coqueta by Canela. Ay, aquí estás. Hermosa y bella Canela. Mira, ahora podemos ver tu lunar. Mira, tu lunar coqueto. Mira, saluda a todos nuestros amigos de mascotas que están mirando aquí en nuestro programa. Bueno, siempre nosotros saludamos a nuestros amigos animales antes de... Y ahora saludamos a la Karen. Ay, ¿cómo estás? A la Karen. Bien. Muchas gracias, un gusto. Gracias por venir. Oye, cuéntanos de Canela. Bueno, Canela es una gatita calicó, hembra, castrada, cuatro años y medio, sagitario. Ay, me tiene todas las... ¿Ya? Sí. Bilingüe. Ay, eso te iba a preguntar. Ella habla inglés y español. Ah, mira. Y eso, a ver, ¿cómo lo lograste? Sí. O sea, a ver, entiende. Lo que pasa es que Karen Macho y yo somos bilingües. Ya. Entonces, por nuestro trabajo a veces nos toca hablar en inglés. Ya. Y yo además el año pasado estuve tomando clases de inglés y cada vez que me ponía a hablar con la profesora, ella se ponía al lado del computador a escuchar. Ah, ella aprendió. Sí, entonces por eso ella aprendió. Y ella es muy feliz porque le toma muchas fotos y videos. Y le gusta. Es coqueta. Oye, si no estamos dando cuenta, mire que es muy coquetona. Mira cómo le encanta. Oye, ¿y cómo llega a tu vida? Canela llegó el febrero del 2019. Nosotros con mi pololo queríamos adoptar un gatito y justo conversé con una colega que su gatita había parido. Y estábamos en una reunión de trabajo en la oficina y hago el comentario en el break como si alguien tiene un gatito porque quiero adoptar. Y ella me dijo, yo tengo. Me mandó una foto de cuatro cachorritos de gatitos, gatitos bebés. Y ahí vimos a la canela y Pablo se enamoró inmediatamente de la canelita. Ya, y lo otro. Estamos aquí, bueno, estamos como en el patio del edificio. Sí, la puedo bajar. Sí, la puedo bajar. Mira, se quiere bajar. Sí. Donde ella se acostumbró a pasear, ¿así? Sí, ella se acostumbró a pasear. La vamos a seguir mientras conversamos ya. Sí, le gusta salir, le gusta estar acá en el patio, comer pasto. Y esto, a ver, ¿fue en un principio así o la acostumbraste? No, la verdad es que la idea de la llegada de la canela, para que no estuviera sola todo el día en la casa, fue precisamente de que ella viviera indoor y outdoor. Y un día X, miré un arnés en la feria y dije, bueno, tengo que probar. Así que le puse el arnés y ahí empezamos a bajar. Y así bajamos. Mira, hay una cosa que te voy a preguntar porque a mí me da susto. Yo tengo gato y a mí me da susto así que se arrancara. Ah, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo... O sea, yo tendría que ir todo el rato con el arnés. No, 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 o sea, es que uno ya está acostumbrado a la canela. La canela está acostumbrada a bajar con arnés. Bueno, ahora se asustó y se lo sacó, pero generalmente ella siempre baja, perdón, con arnés y sin correal. Pero ella aquí abajo anda siempre con el arnés puesto o está así, sin arnés. Y aquí uno tiene que estar atento. Por donde ustedes entraron a ese sector como de conserjería, ella no va por el ruido de los autos. Entonces siempre está acá. Claro, y te pasa más natural. Claro. Y ella trepa, pero trepa hasta medio árbol. Ya. Y ella baja en el día. En el invierno no baja tanto porque le da frío, por supuesto. Pero ahora en esta época le encanta bajar. Y hace como tú la ves, comiendo pasto, jugando. Oye, pero si le encanta. Le encanta disfrutar de la primavera, digamos de un mejor tiempo. Mira. Sí, está súper cómoda ahí. Oye, Canela. Mira, como me mueve la oreja, pero no me mira. Canela, ¿podemos conocer más de tus secretos? Tienes más secretos, ¿no? Por supuesto. ¿A su casa, a su palacio? Sí. ¿Sí? Sí. Canela, ¿vamos? Vamos a la casa, gorda. Vamos, 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 Canela. Ay, pero sabe llegar a su casa. Sí, ya llegó. Ay, mira. Y aquí llegamos a tu casa. Oye, pero mira, Canela. ¿Y ahí qué es lo que hace cuando llega? Se va a comer. Ay, ¿sí? Sí. Mira, y aquí ya veo ya que la casa está bien acomodada. Ay, ya mira. ¿Qué es esto que está aquí? Mira, este es el Charles. Ya. Ya. Este es la Molly. Ah, ¿todo en inglés? Sí, ¿ves que ella sabe qué son? Ay, mira. Sí. Este es el ratón Miguelito, el primero que tuvo. Ah, ¿sí? Sí. Mira, le mostramos el ratón Miguelito. Mira. A ver, vamos. Y ahí aquí tú se los tiras. Sí. Es que ella los mira, o sea, le gusta olerlo. Cane, mira. Y lo que más le gusta a la Cane de sus juegos es el corcho de la botella de vino. ¿En serio? Sí. Le encanta jugar con los corchos. O si no, con esto de los árboles. Ay, los claros. Bueno, de los platanos orientales que ahora vienen los... Sí. Ay, pero mira que bueno. Y uno gasta tanta plata en comprarle cosas. ¿Y a este lo ocupa? Sí. La verdad que sí lo ocupa. Aunque no ocupa esto, el sillón y su rascador. Ay, eso sí. Mira. O sea, aquí podemos ver que ocupas harto el sillón. Oye, Canela. Canela. Mira Canela. Oye, pero mira. Sí, pero sí lo ocupa. Le gusta mucho jugar con este... ¿Con quién? Con este ratoncito que tiene acá. ¿Cuál? Y mira, este. Ah, ya. Es como una mini Sandy, como la que te mostré de antes. ¿Ya? Además, con esto. Ay, con la mini. Claro, con la soda. Ya, tú dijiste que entiende como dos idiomas. Sí, por supuesto. O sea, ya entiende cuando la profesora de inglés hablaba en inglés. Sí. A ver, habla en inglés. A ver, vamos a ver qué. Ok, Canela. Canela. ¿Estás disfrutando tus chiles? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ah, ya. Bien, chico. Bien, chico. Bien. Ok, ya. Ya, estamos terminando. No tenemos más. Ya. Nada más. Ya, terminado. Ya. Sí, lo entiendes. ¿Viste? Sí, lo entiendes. Listo. Se acabó. No queda más. Muy bien. Good girl. You understand very well the English. Right? Oye, pero mira qué hermosa que estás aquí, Canela. Oye, ¿cómo te has cuidado la salud de... ¿Cómo te aseguras la salud de Canela? La Canela tiene todas sus vacunas al día. Está castrada. Tiene su chip. Y tiene, bueno, controles periódicos cada tres meses de parasitaciones. Está en su peso de acuerdo a su edad. Y obviamente la Canela come comida de veterinario. Y también le damos snacks de la misma marca de su comida. La felicidad de tu gato comienza con su salud. Cuidar de ella desde que nace es fundamental para asegurar su bienestar. ¿Conoces la importancia de llevarlo al veterinario desde pequeño? Sus primeros meses deben ser supervisados por un profesional para acompañar su desarrollo. Las visitas regulares detectan y previenen problemas tempranamente. Vacunas, desparasitación y chequeos garantizan un desarrollo óptimo. Prioriza su bienestar y disfrutarán juntos de muchos años de amor y compañía. No lo olvides, lleva a tu gato al veterinario. Ya Canela, oye, te quiero proponer algo. Que compartamos todas tus redes sociales con nuestros amigos de Teve Mascotas. Porque ellos también yo creo que quieren aprender inglés. Sí. Aprender inglés español. Claro, sí. Oye, ¿cuáles son las redes sociales? Sí, ella solamente tiene Instagram y es arroba coqueta by Canela. Ay, muy coqueta, muy coqueta ella. Ahí está, bueno, está en inglés. Si ustedes lo van a visitar, está en inglés. Sí. Ahí, pero bueno, ahí ella va a responder con sus garritas, con sus patitas. Sí. Las consulta a todos ustedes. Oye, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Muchas gracias por el espacio. No, no. Por dar a conocer la vida de la canelita. No, y mostrar una hermosa gatita calico que sale, en fin. Así es que nosotros seguimos con nuestro programa. Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Campaña Lleva a tu gato al veterinario presentó Historia Animal.